Voy a escribirte una carta Para que contestes y atiendas mi ruego Si acaso tu me dices que si Yo me comprometo a hacerte feliz Si acaso tu me dices que si Yo me comprometo a hacerte feliz Pero si acaso me dices Que no puede ser posible Yo me marchare muy lejos Yo me marchare muy triste Yo me marchare muy lejos Yo me marchare muy triste Con sabor Apenco Voy a escribirte una carta Para que la leas sola y en silencio Porque no puedo decirte Niña cara a cara Lo que por ti siento Quiero que la leas toda Cuando ya supongas que me encuentro lejos También dejo el domicilio Para que contestes y atiendas mi ruego Si acaso tu me dices que si Yo me comprometo a hacerte feliz Y si acaso tu me dices que si Yo me comprometo a hacerte feliz Pero si acaso me dices Que no puede ser posible Yo me marchare muy lejos Yo me marchare muy triste Yo me marchare muy lejos Yo me marchare muy lejos Yo me marchare muy lejos Porque te quiero a mi la mujer Yo me marchare muy triste Porque me muero por tu querer Yo me marcharé muy triste Quiero que escuches esta mi canción Yo me marcharé muy triste La que yo canto con el corazón Yo me marcharé muy triste Que ya se va y porque ya se va